Hey chavalín, si si tú el que está viendo el vídeo está cansado de ser pobre en GTA V Online No te preocupes, aquí abajo en la descripción tienes mi página web donde puedes comprar millones Coches modeados, nivel y muchísimas cosas más Aprovecha porque estamos en oferta ya que estamos regalando hasta 100 millones de regalos Dependiendo del pack que compres Y no solo eso sino que tienes un 10% con el código del tito giri Aprovechalo ahora, límite 24 horas Si aún recibes tu vídeo en menos de 24 horas recibirás el doble Así que chicos en este vídeo te voy a enseñar una manera de cómo conseguir dinero Sin prácticamente hacer nada Vale, lo que vas a hacer es que vas a estar tú por ejemplo haciendo otro tipo de cosas Y a la vez vas a ganar muchísimo dinero Para ello siempre, como no, te invito a que te suscribas y que activas la campanita Y sobre todo que dejes un comentario aquí abajo en los comentarios opinando sobre el vídeo Ya que a mí eso me ayuda un montón ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, nos vamos a ir al medio bang y aquí por lo que tenemos es muchísimos negocios Y vamos a necesitar el bunker Yo imagino que ya todo el mundo tendrá este tipo de negocios En el caso de que tú no lo tengas, vale, deciros que bueno al fin y al cabo es un millón Tampoco es tanto dentro del juego y lo puedes conseguir muy fácilmente Y aquí hay métodos y métodos por mi canal que lo explico para conseguir esa cantidad de dinero muy fácilmente Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto se trata de dos cosas Una de ellas es coger suministros y luego venderlo más caro Vale, exactamente como lo de los almacenes que os explique Pero en este caso con el bunker Aquí tenemos que hacer dos cosas Podemos en este caso comprar los suministros o venderlos, vale Bueno, me quiero decir comprar los suministros o robarlos Y luego los podemos vender por dos precios que ahora te explicaré, vale ¿Qué os recomiendo yo? En el caso que tú no estés haciendo nada prácticamente pues yo te recomiendo que robes los suministros Aparte te voy a dejar aquí arriba, vale, un vídeo donde explico paso por paso Para que estés en una sesión pública totalmente solo y que nadie te pueda molestar Y luego aparte tienes lo de comprar suministros Que aquí los recomiendo para gente que tenga muchísimo dinero Y que no le dé tiempo a ir a por los suministros o que le dé pereza y demás Yo siempre recomiendo robarlos ¿Por qué? Porque te ahorras muchísimo dinero Ya que cada vez que vas a comprar suministros Son 75.000 dólares y luego no te aseguras el juego de que tú vayas a vender eso al 100% Luego aparte tienes dos maneras de venderla, vale Tienes la de zona cerca de tu zona O directamente un poquito más lejos Que en este caso la mía es de Los Santos Yo en sí se me fue la cabeza, no sé por qué le di a la máscara Para probar y me daban 651.000 dólares Esto depende de muchos factores ya que suele ser muchísimo más En el caso que estés en una sesión pública llena, vale Lo que va a pasar es que te van a pagar un porcentaje más elevado Por esa cantidad fácilmente se te puede ir por 650.000 Se te puede ir muy fácilmente a una cifra de 700.000, 800.000, 900.000 dólares Vale, si consigues vender todo eso en la ubicación que he seleccionado En otro caso pues te recomiendo que lo hagas si estás tú solo que lo hagas de la otra manera Ya que vas a poder vender todos y te van a pagar pues muy fácilmente 700.000 dólares Pero bueno, en el caso que tú le hayas dado como yo y estés totalmente loco ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que coger los vehículos que nos pide el juego Que en este caso son los bugis estos Y tenemos que ir a diferentes ubicaciones a dejar la mercancía Imagínate que te pasa exactamente lo que me ha pasado a mí Que es que me he vuelto loco encontrando una ubicación Porque estaba muy muy mal puesta Yo nunca había pasado por ahí Y la verdad que he perdido muchísimo tiempo Con lo cual si pierdes tiempo en este desafío Vamos a llamarlo así, en la misión Si pierdes tiempo, pierdes dinero ¿Por qué? Porque solo he podido llevar a todos los sitios un buggy Con lo cual es muchísima pasta la que he perdido Es perdido la mitad ¿Vale? Es decir que si yo hubiese comprado los suministros Ahí en ese caso hubiese perdido la mitad de dinero Que he comprado de suministro Con lo cual por eso siempre recomiendo que los robes Porque no estás asegurado de que tú esos suministros Los puedas entregar Bien, luego aparte ¿Vale? El buggy lo tienes que entregar en otra zona Donde ellos te dicen más lejana todavía Con lo cual esto es un festival de dar vueltas Como un loco Y no solo eso Sino que es que además Lo bueno de este negocio Que te estoy diciendo todas las cosas malas Pero también tiene cosas buenas Es que vas a estar generando dinero Constantemente Sin hacer nada Lo único que tienes que hacer es vender Y ya está Y robar Y ya está Con lo cual bueno Pues mientras puedes estar haciendo El negocio del almacén Donde ahí también puedes estar cogiendo Tu cajas Y vas a tener dos negocios activos Que muy fácilmente Te pueden dar 5 millones al día Sin ningún tipo de complicación Ya que esto del bunker Muy fácilmente Si lo llenas entero Son 2 millones Y si o si Uno al día Lo puedes tener Completamente lleno Así que nada chavales Dime aquí abajo en los comentarios Que opinas de este método De hacer dinero Y si te ha molado Dejad un pedazo de like Como no Así que nada Dicho todo esto chicos Muchísimas gracias Nos vemos mañana en el siguiente vídeo Ya sabes que si necesitas dinero Aquí abajo en la descripción Tienes mi página web Y si no Pues te recomiendo que te suscribas Para no perderte Ninguno de mis vídeos Así que dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chavales Chau